Ahora bien, vamos por otra cosa un poquito más... No sé cómo tomar esto. Ustedes recuerdan, señores, que cuando salió la película Dune, D-U-N-E-2, sacaron un portacanchita que parecía el Sarlacc, ¿no?, de Star Wars, que era una cosa con pugas adentro para que tú metieras la mano y sacaras, ¿no? Se veía como, digamos, un asterisco, por así decirlo, ¿no? Y bueno, cuando se anunció que iba a haber Deadpool y Wolverine, Ryan Reynolds dijo, nosotros vamos a sacar algo peor. Vamos a superar lo que fue ese portacanchita de Dune 2. Y pues bueno, lo lograron, lo lograron de verdad. Acá está, esto sí sin música, sin música. Se mamaron, pero mal. Ahí está la lengua. Se mamaron, pero mal. Es que miren lo que ha hecho acá. ¡Miren! O sea... O sea... Alguien se mamó, se mamó mal. Diseñado por Deadpool, clarísimo. Se mamaron, se mamaron mal. Todo el mundo va a querer. No puede ser que hayan hecho esto. Están chorreando ahí todas las cosas. Demasiado, 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 demasiado. Pero sí, yo creo que sí superó al portacanchita de Dune, ¿no? Ah, acá no he pensado. ¿Cómo va a decir que eso parecía algo más que un portacancha? Bueno, las formas son importantes acá, señor. ¡Hala! No, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Pero bueno, si bien los comentarios... A ver, ya, como para que quede claro, ¿no? Este es el de Dune. Este es el de Dune. ¡Bueno! Yo no lo diseñé. Yo no lo tengo. Pero... Lo dejo ahí. Me van a ganar el canal por poner estas cosas tan pornográficas. ¡Suscríbete al canal!